La fruta de temporada para la elaboración de los tradicionales chiles en Nogada comienza a ser su aparición en el mercado de Atlixco, y es que frutas como durazno, manzana, panuchera, pera de leche y plátano macho ya pueden verse en este lugar. Pues lo normal, la pera, la lechera todavía no empieza, pero incluso ya es para el chile en Nogada. ¿La gente ya lo empieza a comprar? Apenas lo empieza, por lo mismo que todavía no está, falta la nuez, lo que es la granada. ¿Qué podemos encontrar? Pues hay frutas, duraznos, la granada no tengo para los chiles, tengo manzana, la pera, sí. Cabe resaltar que la mayoría de esta fruta proviene de Huejo Tzingo, y es que este es uno de los municipios productores más importantes en esta temporada. Todo es de Huejo, todos los pueblos que ven a su alrededor. Viene de por acá, de Huejo Tzingo. San Nicolás de los Ranchos, todo lo que es Santiago, la mayoría que teóricamente se da todos los chiles en Nogada. Pues algunas compran de esta manzana y algunas se van a comprar la otra manzana. Sí, está buena, sabrosa, está rica, sí. Los precios en Atlixco oscilan entre los 30 y 40 pesos por kilo, sin embargo, se prevé que conforme avance la temporada, estos costos disminuyan como máximo 5 pesos. Algo elevadas, dependiendo a cómo la compre uno. Tres, cincuenta, cuatrocientos. Lo que es el durazno da 30, manzana 20 y pera igual a 20. Dependiendo a cómo va bajando, igual se les va bajando, pues todavía no se ve, dependiendo si hay mucha pera lechera, sí, si no, no. ¿Hasta cuánto podrían bajar? Por mucho, a 15 el kilo. No, no, no. No, no. 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 Gracias.